Ya envié la carta que me pediste, Martín. Acá venimos, siglos. Acá, Chá. Quiero asegurarme que se van. No te preocupes. Tu mujer y tus hijos están en Rosario de la Frontera. Ah, sí, ya salió el Cháquia ayer a la tarde. Seguramente tus cartas llegan. ¿Qué fue tu padre? Martín, es una escoscada. No vale, no tienes que huir por el otro lado. Pai, milieu, bueno. ¿Mirá? Me papá, me papá, vas a ohno, es una plaza. Y te alabлю. Martín, Govaja, quiero cantarte. Y yo te cantaré, con una guitarra mirando el fuego, y por el alto monte del cielo, lleno de estrellas te buscaré, y por el alto monte del cielo, lleno de estrellas te buscaré. Gloriosa, bonito fue, salto y estirpe de guerrilleros, los guardamontes de los canteros, fueron las alas de tu corcel, Martín Miguel de Güemes, tu estirpe resurgirá. Cuando el clavín marcial de la patria, gauchos de salto, llame a pelear, cuando el clavín marcial de la patria, ya me apeliará. Los señores, vosotros deseabemos, a la pasada imperial.